Queridos seguidores, bienvenidos a mi canal, después de ver nuestro vídeo, estaría muy feliz si se suscriben y les gusta, vamos a pasar a nuestro vídeo, adiós. La familia de Enginakurek, que está siendo tratado en el hospital, organizó una deslumbrante sorpresa de cumpleaños para animarle y demostrarle que están con él en estos días difíciles. El famoso actor sigue ingresado en el hospital debido a sus problemas de salud. Sin embargo, este cumpleaños fue recordado como un recuerdo inolvidable tanto para Enginakurek como para su familia. Enginakurek está sometido a un proceso de tratamiento intensivo debido al infarto que sufrió y a la oclusión vascular en las piernas que le sobrevino después. El famoso actor, que luchó duramente por recuperar la salud, tuvo que someterse a un tratamiento de larga duración en el hospital. Sin embargo, las personas más importantes que no le dejaron solo en este proceso fueron su familia y amigos íntimos. Tuva Buyukustun, como esposa de Engin, siempre estuvo con él en este difícil proceso desde el principio y llamó la atención con su apoyo hacia él. Maximizó este apoyo no solo durante su estancia en el hospital, sino también en el cumpleaños de Engin. Sin embargo, esta vez, no solo Tuva sino también la familia de Engin prepararon una gran sorpresa y actuaron unidos para levantarle la moral. La mañana del cumpleaños de Enginakurek empezó con una sorpresa inesperada. Junto con su familia, sus amigos íntimos y el personal del hospital, organizaron una deslumbrante celebración de cumpleaños para Engin en su habitación del hospital. Aunque esta celebración tuvo lugar en un entorno hospitalario, fue un escenario de momentos entusiastas y emotivos que se convirtieron en una fiesta. Tuva Buyukustun decoró la habitación con las flores favoritas de Engin y objetos con un significado especial para él. Los elegantes detalles colocados en la cabecera de la cama provocaron una sonrisa en el rostro de Engin. Sin embargo, la verdadera sorpresa fue la gran tarta y los regalos de cumpleaños que le preparó su familia. La familia de Engin preparó uno de los cumpleaños más especiales para demostrarle que sus seres queridos estaban con él y para darle fuerzas. Durante la celebración, Tuva Buyukustun pronunció un emotivo discurso y expresó una vez más su amor por Engin y su fe en él. Tuva dijo las siguientes palabras mirando a los ojos de su marido, puede que hoy estés atravesando uno de los periodos más difíciles de tu vida, pero siempre nos encontrarás a nosotros, tu familia y seres queridos, a tu lado. Te queremos y siempre estaremos contigo. Estas palabras de Tuva afectaron profundamente no solo a Engin, sino también a todos los familiares reunidos en la sala. Engin Akiurek no pudo controlar las lágrimas y afirmó que había sobrevivido a estos días más difíciles gracias al apoyo de su familia, y en especial, de su esposa. La familia de Engin Akiurek acudió en masa al hospital para celebrar su cumpleaños. Su madre y su padre, sus hermanos y sus parientes más cercanos no dejaron solo a Engin en este día tan especial. Los familiares mostraron su cariño a Engin con pequeños regalos y notas personales que trajeron para animarle. La madre de Engin se sentó junto a su cama, le cogió la mano y le dijo, siempre has sido fuerte y superarás esta enfermedad. Siempre te apoyaremos, y le dio apoyo moral. El padre de Engin expresó sus sentimientos de la siguiente manera, hijo mío, te deseo lo mejor. Cuando superes estos días difíciles, serás más fuerte que antes. Estos mensajes morales de la familia hicieron aún más evidente la sonrisa en el rostro de Engin. Aunque está luchando contra problemas de salud, expresó que se siente más fuerte gracias al apoyo de su familia. La celebración del cumpleaños de Engin Akiurek también tuvo una gran repercusión en las redes sociales. Miles de fans celebraron el cumpleaños del famoso actor con el hashtag Almohadilla Yikido Dunenjin y le enviaron mensajes de, mejorate pronto. En este proceso, sus fans enviaron varios regalos a Engin para animarle y hacerle sentir que estaban con él en estos momentos difíciles. Entre los mensajes enviados por sus fans, lo más destacable fue que un grupo de fans inició una campaña de donaciones en nombre de Engin Akiurek y prestó apoyo a organizaciones de ayuda en su nombre. Engin Akiurek se mostró muy conmovido por esta situación y expresó su gratitud a sus fans. Durante la celebración del cumpleaños, algunos momentos entre Engin Akiurek y su familia fueron bastante emotivos. Especialmente una carta especial escrita por Tuva a Engin convirtió de repente el ambiente de la habitación del hospital en una atmósfera emotiva. En su carta, Tuva expresaba su profundo amor por Engin y su confianza en él. Siempre has sido mi héroe, superarás esta enfermedad y volverás a nosotros más fuerte. Te quiero mucho, las palabras de Tuva provocaron lágrimas en los ojos de Engin. Engin Akiurek expresó sus sentimientos con las siguientes palabras, Este cumpleaños ha sido uno de los más significativos de mi vida. Mientras mi familia y mis seres queridos estén conmigo, creo que puedo superar cualquier reto pase lo que pase. Hemos llegado al final de nuestro vídeo gracias por verlo no olvidemos suscribirnos y darle a me gusta os quiero buen día.